Tres recetas, sencillas, para la gastritis. La gastritis es una inflamación del estómago que suele producir un aumento de la secreción gátrica fuera del horario de las comidas con dolores opresivos o quemantes a nivel de la boca el estómago. Cuando la secreción es crónica suele provocar lesión en la mucosa de la parte inferior del esófago y resulta más difícil de tratar. Al contrario de lo que se supone, el tratamiento consiste en aumentar la acidez en el horario de las comidas, incorporando a los alimentos jugo de limón o vinagres de fermentación natural. Además, hay que disminuir el consumo de productos que agravan los síntomas, como las proteínas de origen animal o vegetal, las bebidas gaseosas, el alcohol y el tabaco. Atención, consulta a tu médico si. Tienes vómitos con sangre o la materia fecal es negra, son indicios de que hay una pérdida de sangre digestiva, tienes dolor abdominal o dificultad respiratoria. Consejos para que te sientas mejor. Come cada dos o tres horas. Respira profundo, relájate, escucha música o realiza alguna actividad gratificante antes de sentarte a comer. Come en un ambiente tranquilo, si estás apurado o presionado consume solo una fruta y deja la comida para más tarde. Mastica muy bien los alimentos. 3. Recetas fáciles para quitar la gastritis. Receta 1. Compota con agar agar, elementos necesarios, 2 manzanas, 2 peras, agua, una cucharada sopera de agar agar. Preparación, pelar las frutas, quitarles las semillas y cortarlas en cuartos, colocarlas en una cacerola con agua, cocinar hasta que estén tiernas, dejar entibiar, licuar y reservar. Hidratar agar 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 con una taza de agua fría y cocinar 5 o 6 minutos, revolviendo con cuchara de madera, mezclar en caliente con el licuado, dejar enfriar. Modo de uso. Comer una cucharada de esta gelatina después de cada comida. Receta 2. Vinagre con tomillo. Elementos necesarios. 5 ramitas de tomillo fresco. Una botella de vidrio. Una taza de vinagre de manzana. Preparación. Colocar el tomillo en la botella cubrir con el vinagre y dejar reposar por 7 días. Modo de uso. Tomar una cucharada sopera diluida en agua antes de las comidas. Receta 3. Jugo antiácido. Elementos necesarios. 4 hojas de repollo. Media manzana pelada. Una cucharada sopera de jugo de limón. Preparación. Preparación. Licuar el repollo y la manzana. Agregar el jugo de limón. Modo de uso. Tomar un vaso antes de cada comida. Cuéntanos tu experiencia a través de los comentarios y también si tienes alguna duda o sugerencia. Tu aporte será de gran utilidad. Crérico. Compantelle. Allar a psycho. Cuéntanos tu experiencia.